Es una jornada de la oposición, es una jornada del país, es una jornada de los venezolanos. Yo quiero dar mi testimonio de admiración como ciudadano a la juventud venezolana, a los estudiantes venezolanos, cuyo heroísmo, cuya sangre ha logrado que hoy estemos los venezolanos haciendo eso que el régimen no quería que hiciéramos. Estamos votando, votando, expresando de esta manera civilizada y pulcra nuestra decisión de cambio. Chubo, hay una cosa que nos preocupa con respecto a los votantes en Venezuela, ¿cómo estás? Es la seguridad de nuestros compatriotas allá. Aquí nosotros podemos votar con relativa tranquilidad, no pasa nada, pero nos preocupa nuestra familia, nuestra gente venezolana que tiene que votar en medio de colectivos, en medio del terrorismo de Estado. ¿Qué se ha hecho para preservar un poco la seguridad de esa gente? Es muy importante tener claro lo siguiente, Noé, no puedo dejar de hacer la referencia, Noé Pernilla fue mi compañero de aula en la Escuela de Periodismo de la Universidad. Es muy importante tener en cuenta lo siguiente, hoy no es una fiesta electoral, hoy no es una consulta ordinaria, hoy hay en Venezuela un acto de desobediencia ciudadana, de acatamiento constitucional, pero de desobediencia ciudadana, frente a un gobierno que intenta impedir que el pueblo se exprese de manera democrática. Por eso sabemos que estamos confrontando, por un lado, a una institucionalidad que utiliza los cuerpos de seguridad del Estado no para proteger al ciudadano, sino para agredirlo. Y por otro lado está el peligro de los paramilitares oficialistas mal llamados colectivos. A pesar de todo eso, por encima de todo eso, se levanta la vocación pacífica del pueblo venezolano. Los venezolanos tenemos muy claro que nuestro reto no es ganarle la guerra al régimen, nuestro reto es aún mayor, nosotros tenemos que imponerles la paz, tenemos que construir una paz tan poderosa, tan musculosa, que sea capaz de aislar y segregar a los violentos. Ese es el reto de los venezolanos y parte hermosa de ese reto es esta jornada del día de hoy. Otra pregunta, Chuy, disculpa, si es posible, ¿qué pasará al día después cuando el gobierno desconoce, si desconoce los resultados de este referéndum, o de este plebiscito, o de esta consulta popular? Es demasiado importante tener claro que el discurso del gobierno muy probablemente no varíe, porque, entre otras cosas, el señor Nicolás Maduro no es presidente de nada. Él es rehén de una crisis, él es rehén de unos grupos extremos y, sobre todo, extremadamente irresponsables. Así que es muy probable que su discurso no varíe mucho. Lo que sí va a variar es la realidad. Si hoy, como todo parece indicar, se produce una inmensa manejada popular a favor del cambio, va a quedar muy claro que la convocatoria del próximo 30 de julio será apenas una especie de convención interna del PSUV, absolutamente deslegitimada como experiencia institucional o como intento o convocatoria. Entonces, repito, lo que va a cambiar no es el discurso oficial, lo que está cambiando es la realidad y está cambiando ante los ojos del planeta. De eso se trata. Después de la jornada de hoy, después de esta inmensa manejada popular, el señor Maduro tendrá que recoger su convocatoria a la constituyente fascista y tendrán que abrirse los caminos en Venezuela para que el cambio se produzca en paz. Lo voy a decir de manera clara. En Venezuela nosotros no queremos que haya desenlace. Queremos que se construya una transición. Los desenlaces se provocan, las transiciones se construyen y en Venezuela hay un liderazgo responsable, sólido, maduro, donde figuran, entre otras personas, nuestro hermano Leopoldo López, recién salido de Ramo Verde, recién salido de una prisión militar. Y ese liderazgo estará en condiciones de, repito, construir la transición que el país reclama. Gracias, colegas. Gracias.